Martín, deja ese trasto de Apple y toma este teléfono que es muchísimo más barato y hace casi lo mismo que las Vision Pro. ¿Estás segura, Ana? Vamos a tener que averiguarlo a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola, tecnolautas! Martín, ¿qué piensas hacer ahora? Todos los vídeos con esos puestos te vas a joder la vista. Ahora voy a dejar estas y me voy a pasar a este teléfono, que es una burrada en cuanto a precio. 150 euros más o menos este bicho. Ya con esto no necesito nada más, Ana. Así que esta la tiro a la basura. Mejor me pongo estas gafas, que sí son las buenas. Y el año pasado comparamos el modelo anterior con un iPhone 14 Pro Max. Este año lo vamos a comparar con un Galaxy S24 para ver si realmente hay tanta diferencia entre un teléfono económico y uno de alta gama. De alta gama te vas a sentir tú con el teléfono que te vamos a regalar. Estamos regalando un S24, un iPhone 15 o el teléfono que decida. Por ejemplo, este mismo Realme te lo puedes llevar a tu casita. Para ganártelo tienes que estar suscrito con la campanita activada y también te vamos dejando códigos como este que te dan muchas más posibilidades. Ya hicimos un unboxing en un short que te dejamos el enlace y es que estamos, Ana, en el mundo del revés. Porque ahora los teléfonos de gama alta cada vez vienen con menos cosas. Eso es todo lo que trae el Galaxy S24 Plus. ¡Cable y pinchito nada más! Y los teléfonos como el Realme C67 te vienen con la funda, el cargador y sobre todo el pinchito. Y es que además viene con una carga relativamente rápida de 33 vatios y una batería. Este bicho de 5000 miliamperios. Y esta fundita de las que me gustan hay que probarla a ver cómo llevamos protegido nuestro flamante nuevo teléfono. Un lujo. Lo sabía. Es que lo sabía siempre. Y me lo he perdido. Por más que lo sabía no lo he pillado, ¿eh? Ojo que se salió la fundita. Eso es a tenerlo en cuenta. Voy a ponerlo mejor. Capaz que... Capaz que lo vuelve a tirar otra vez. Vamos a ver ahora. ¿Te imaginas nos cargamos el teléfono al comienzo del vídeo? No, pero no ha pasado nada. No, ahora estaba bien puesta. Poner bien la funda. Y además de todo lo que te hemos enseñado antes, también viene con protector de pantalla. Nosotros se lo vamos a quitar, tú no lo hagas. El otro no te lo trae, Ana. Y eso va re bien porque si se te raya, bueno, después de un tiempo se te rayó, lo quitás y tenés una pantallita nueva. Y en el Galaxy... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está, Ana? ¿Lo encontrás? No, no está el Jack, Martín. ¿No está? No lo busques. Oh, mirá, acá lo que tengo. Un Jack de auriculares, USB-C, salidita de audio, micrófono, otro micrófono, botones de volumen, encendido. Y acá la bandejita de la SIM. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Si es doble SIM, ¿ya? Dejo mi S24 Ultra y me paso este. Let's see. Oh, oh, oh. Mirá el choclo que sacamos, por Dios. Tiene para doble SIM y también tiene acá para... Para expansión. Expansión SSD. O sea que este teléfono es expandible por todos lados. Pues ya te contaremos por qué. Mirá qué bonito. El fondo de pantalla que te viene predeterminado, sacarlo inmediatamente, es un amarillo muy feo. Y en esta pantalla no quedan del todo bien. Pero esto, una maravilla. Lo que sí que tenemos, Martín, es una pantalla LCD a 90 Hz de tasa de actualización de pantalla. Los marcos no son los mejores del mundo. Estamos hablando de un teléfono que... Está por debajo de los 200 euros, ciento y pico de euros. Teniendo en cuenta eso, tenemos un marquito por debajo. Pero es que, en general, está muy bien. Vamos a subirle el brillo al máximo. A ver qué onda. Mirá, no está nada mal. Si lo comparamos con toda una pantalla AMOLED del copón... Uf, acá pierde un poco, ¿eh? Pero bueno, también vale como siete veces más este. Fíjate. Ah, y además los fondos se parecen bastante. Sí, sí. Pero bueno, claro. El precio hace mucho también. Y si lo ponemos así, los marquitos están muy bien en el S24. Además, son proporcionales y la pantalla también. Fíjate que ni siquiera tengo el brillo al máximo. Hay una diferencia notoria. Y te digo algo. Cuando los pones así, se equilibra bastante la diferencia, ¿eh? ¿Y qué tal mueve las caderas este bicho? Vamos a verlo. Y nos vamos para un lado. Para el... No, no tiene las noticias de Google. Eso, la verdad, que me va bien a mí tenerlo. Lo que sí vemos es que mueve muy, muy bien con sus 90 Hz. Que vamos a ver cómo se ponen. Ah, le podemos aumentar incluso el brillo más todavía. Y frecuencia de actualización. Tenemos 60 o 90 automático. Pero ¿sabes qué no tiene este? Una isla dinámica, Ana. Para ciertas funciones del teléfono, como por ejemplo la carga, nos va a aparecer... Hay una isla flotante. Mirá. Ahí, como si fuese un iPhone. Igualito, Ana, igualito. Te quedaste con las ganas, ¿eh, Samsung? Mirá, tengo una isla dinámica. Ya se fue la isla dinámica. Sí, solo un momento cuando lo conectas. Es algo etéreo. Es algo inmaterial. Efímero. Ahí está. Te empieza a cargar, te dice a cuánto va de carga rápida y cuánta batería tienes. Pero no solo es con la carga rápida, sino que también, por ejemplo, notificaciones y demás, también aparecerá esa isla dinámica. Podrás pagar poco, pero quieres navegar mucho y rápido. ¿Funcionará bien esto para darle caña al internet? A ver, tenemos un GIA contratado aquí, en condiciones buenas. 400. 400. Y estamos llegando a los 200. La mitad se está quedando. Ojo, que tenemos gama alta, que también están por estos números, ¿eh? De descarga y de subida. Aproximadamente un poco lo mismo. Mientras que el Galaxy... A ver, a ver cómo mueve la colita. Si no la mueve, la tiene paspadita. ¿Ves? Mirá. No, no, no. 400, el doble. Está subiendo. Bueno, pero no es el doble de precio, es más del doble de precio, o sea que... Y 400, con suerte. Ay, 385. Festival de cámaras con este bicho que vamos a sacar ahora, Fotinguis. Ahí donde lo ves este bicho, tiene una cámara principal de 108 megapíxeles. 108, para un poco. Vamos a sacarla en alta resolución, en 3, 2, 1. Quiero averiguar si tiene alguna cámara más esto. En teoría detrás se ven dos sensores, pero me parece que el segundo es de desenfoque. Entonces tendremos que tirar un modo retrato. Modo retrato, así, sí. Y le vamos a tirar también con un zoom por 3, ahí. El zoom por 3 es fake, ¿eh? Tirando de los 108 megapíxeles, que eso está bien. Che, tiene buena cámara selfie, ¿eh? Muy buena cámara selfie. Pero es el S24, Martín. Por eso, por eso. Ya te vas sorprendiéndome. Se sienten iguales en la mano, ¿eh? Ahora el otro. Ay, 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 ay. Había elevado demasiado mis expectativas. Hasta ahora no vi grandes cosas que digan, uh, esto es demasiado mejor que el otro. Bueno, excepto la cámara selfie. Sí, eso sí. Pero hay algo que a mí, ya saben, que me duele. Que no me grabe en 4K o a 60 cuadros por segundo. Y en el caso de este teléfono, no llega ni a 4K ni a 60. Solamente llega a Full HD 30. Mientras que en el Galaxy sí llega hasta 8K o 4K 60. Y ahora vamos caminando para allí para probar un poco las cámaras y lo que os diga Martín, porque yo no veo nada. Hasta el principio me gustó bastante, aunque hay momentos que sobreexpone demasiado en la cámara del Realme. Ahí, por ejemplo, se te va muy arriba el color. Y después la estabilización, es la que es. Y tenemos el tema del enfoque. Primero con el Samsung, ¿vale? Listo. Y ahora el Realme. ¡Oh! Es rapidísimo. Es duro el enfoque, pero es rapidísimo. Más respeto a este Realme, porque la cámara principal es una delicia para el precio que tiene. Es verdad que tiene casi una sola cámara, mientras que los otros tienen 3 cámaras, 4 cámaras, los gama alta. Pero cumple muy bien y al ser de muchos megapíxeles, también cuando acercamos vemos que saca en una buena calidad. Incluso el modo retrato casi que ha recortado mejor que el Samsung. Si te fijas acá, acá el pelito se ve todo muy bien. Y mientras que en el Samsung, mirá la guarrangada que me hizo ahí. Y en cuanto al tema del vídeo... Cota Cortana, eso no va. Lo esperaba peor, según me lo has pintado, pero bueno. No, no me gustó a mí. Y la selfie, según lo que hemos visto en pantalla, nada más sacarla, yo me la esperaba mucho peor del resultado que nos ha dado después. El post-procesado hace bastante. Y otro detalle importante, nosotros estamos viendo los resultados en base a las pantallas. Que recordemos que la pantalla del Galaxy es mucho mejor que la del Realme, tiene más brillo y demás. Y incluso con ese mal brillo, la cámara principal gustó mucho. Así que se nota que metieron ahí todos los cañones apuntando para ese lado. Y si vamos a hablar de potencia, vamos directo a lo que interesa, a los jueguitos. Acá lo que importa es que se pueda jugar a todo. Y estamos en el Carlos Dutti. Vamos a ver que lo que nos da de forma predeterminada es unas calidades medias. Yo me voy arriba, me da todo igual en la vida. Si elijo uno, no puedo elegir otra. Así que vamos a eso. Alta y media. Bueno, viene con un procesador. Llámate a uno, eh. ¿Snapdragon 685? ¿Dónde estás, nene? Oye, pues no está funcionando mal. Che, vuela, vuela. A ver, no está al máximo. Morí, morí turro. Hasta Martín está matando a gente. Soy el mejor. Uy. Uy. Fua, caen como moscas, Ana. Es increíble esto. Oh, tú también. Y si hablamos de exigencia, hablamos del Genshin Impact. Estos están gráficos bajos en el Galaxy, no podce. Así que tenemos que ir a las opciones y poner todo al mango. Y lo vamos a poner en 60 cuadros por segundo. Mueve bien, ¿no? Sí. A ver, no es el que mejor mueve, eh. Podríamos... Ah, claro, no mueve del todo bien este. Porque este, a diferencia del Galaxy S24 Ultra, no viene con el Snapdragon. Viene con el Exynos. El Exynos no es tan potente. Yo digo, ¿qué le pasa a este que no está moviendo tan, tan fluido como debería? Pero hicimos las pruebas y no quedó tan mal, eh. El Exynos Martín de este año... No, pero calentaba, eh. Eso sí. Eso también hay que verlo porque capaz que el calentamiento puede hacer que también se consuma más batería y demás. Y la diferencia de precio también se ve en la parte interna. Porque este tardó como dos o tres veces más en cargar que el Galaxy S24, eh. Era justo ahora. Justo, pero tardó mucho. Sí. Vale, se ve muy lindo. Tengo miedo de pasar el dedo, Ana. No me animo. Vamos a ver. ¡Oh, mamá! Ahora. Ah, porque estaba cargando. Porque estaba cargando. Muy bien. Ahora está bien. Estará en bajo, ¿no, Martín? Quizá todo en bajo, pero... Se puede jugar muy bien esto, así. Le doy... Este tipo de cosas sí son las que joden un poco. Como no tiene memorias tan rápidas o no tiene tanto RAM y eso, de repente le cuesta como reaccionar a algunas cositas. Vamos a meterle más caña porque acá somos exigentes. Dijimos, le vamos a poner en medio y le vamos a poner 60 cuadros. Carga. Mejor de lo que esperaba, ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir. Mucho mejor de lo que esperaba. Teniendo en cuenta que también, bueno, le podemos ampliar la memoria y creo que quiero ver si se le puede ampliar también la memoria RAM. Acá está. RAM y podemos ampliarle a 4, 6 u 8 gigas de memoria RAM sacados directamente del almacenamiento y a ver si eso sirve para que vaya más rápido. Yo lo veo mejor. Vamos a festejar. Te vas a cargar el pueblo. Lo vas a quemar todo, Martín. 150 euros, Ana. Qué vergüenza. No, perdón. Puntualizo. 159 euros este teléfono. Si lo comparas con un teléfono de mil y pico, no tienen ni punto de comparación ni en el precio ni en otras cosas. Pero es que claro, son 159 euros. Lo que yo veo es lo que pasaba el otro día entre las Apple Vision Pro y las Meta. Que la calidad no representa la diferencia de precio. Acá vos estás teniendo un teléfono que te hace casi todo lo que te hace este y te lo hace muy bien. No es para altas exigencias, pero sí para tenerlo todo a mano sin gastarte un pastón que puede costar este. En muchos casos yo creo que esta opción es muy interesante teniendo en cuenta también que obviamente el hardware es menos potente y que en algunos momentos puede ir un poquito más lento. O que no tiene, por ejemplo, la carga inalámbrica o no viene con IP68 que es la máxima protección contra el polvo y el agua. Pero viene con IP54, que tampoco, algo es algo, ¿eh? Los mojamos, Ana, los mojamos. Es una mega salpicada esta. Míralo, ahí, sigue moviendo como un... A ver si mueve, no la has mojado, ¿eh? Por delante. Ana, sos muy exigente. Míralo, está sudando de tanto trabajo que le hicimos. Bueno, sigue funcionando. Y sigue funcionando. Bueno, todavía no se rompió. Y también una cosa que dijimos en el short que aquí en este vídeo no hemos dicho, esta parte trasera que a mí me parece muy bonita, la verdad, es de plástico. Eso que también lo tengas en cuenta, los materiales no son los mismos. Es un muy buen teléfono. Obviamente esta prueba no es para nada justa ni está bien visto, pero es para ver realmente las diferencias que hay entre los gama alta y los gama media baja que hacen que uno pueda decir por una cosa u otra. Ya nos dejas en los comentarios qué es lo que prefieres tú, que te regalemos un teléfono, ya lo sé, también.